Hola amigos, bienvenidos, estamos aquí en Forza Ahorito 5 En Forza Ahorito 5, sí señor, estamos aquí al tope En 400 metros, gira a la izquierda Con Hot Wheels Se me ha ido Nos tenemos trabajo de... Esto puede estar arriba o abajo Buena, buena, buena PX PX En 400 metros, da un giro cerrado a la derecha Giro cerrado a la derecha Ahorito Ahorito Me he dado ahí Has llegado a tu destino Pues vamos a por la historia de velocidad de Hot Wheels Venga, vamos a dar una vuelta con este monstruo La famosa pista naranja ¿Por qué? Vamos a saberlo ahora Cuidado Técnicamente ahí tienes más de 1400 caballos de potencia Oh, 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 oh Esa Como dije, los Hot Wheels siempre se han diseñado para ir muy rápido en una pista personalizada ¿Qué haces con la pista entonces? Pues la divides en segmentos para que la gente pueda construir lo que quiera Luego inventas un potenciador a pilas para lanzar a los coches por las rectas Y una estación de frenado para reducir la velocidad en las curvas cerradas Incluso se podía ajustar la velocidad a la que el potenciador impulsaba los coches Pero ¿Por qué parar allí? Bucles, rampas de salto, giros peraltados, caídas de gravedad, puentes de caballetes, chicanes, intersecciones, contadores de vueltas, lanzadores de carreras de varios carriles Todo totalmente compatible, por supuesto En resumen, ingeniería de la buena Incluso hicieron un taller de coches con un dinamómetro de verdad y una lata de aceite y una llave inglesa diminutas para poner a punto tus coches He jugado con él, es la caña ¡Genial! ¿Y por qué es naranja la pista? A los niños les gusta Eso no puedo discutirlo Ya sabes que no hay nada más emocionante que ver coches compitiendo pegados unos junto a otros Hot Wheels fabricó un montón de accesorios con este fin Como lanzadores para la línea de salida, velocímetros para marcar la velocidad de los coches Y portales de meta capaces de señalar qué coche había ganado Nada de trampas En los años 70 había piezas de pista específicas con varios carriles, incluyendo una con tres carriles de ancho y sin divisores para maniobras arriesgadas de adelantamiento El coche mola Hoy en día hay aún más juguetes divertidísimos Tienes pistas en ocho, garajes de varios pisos, lanzadores con gomas elásticas y hasta ciburones y dinosaurios gigantes que le pegan mordiscos a la pista ¿Para qué más si vamos a tener un dragón gigante aquí? Qué guapo, eh A ver si lo ponen ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Y por qué hacer que tus coches vayan muy rápido en la pista de plástico? Me rindo, ¿por qué? Llegan más lejos cuando saltan al final, claro Allá vamos Está guapo el coche pero... Esto va a ser épico, este tramo pienso hacerlo contigo ¡Dale! ¡Veamos cómo vuela el Tweet Mill! Tweet Mill ¡Hola! Afortunadamente nuestros coches tienen suspensión de verdad ¡Oh, sí! Todos los thrill seekers de la academia hablarán de eso Driedly Custom Interesante Guapo, está guapo, lo que pasa que el próximo... Es hora de que te cuente la mayor rivalidad de la historia de Hot Wheels A ver ¿Serpiente o mangosta? Baja y te lo explicaré Pues venga Pues... Vamos a verlo Espérate Espérate, no me hubieran dado un coche, tío A ver, espérate ¿Cuál... ¿Cuál es la recompensa? Pues nada Venga, vámonos No la he visto El coche no está mal, eh Lo que pasa es que me gusta más el otro Ese corre mucho, pero... Frenar, frena muy poquito O más bien nada, tío Lo bueno del coche es que ha frenado mucho, tío Ha frenado bastante Y es muy cómodo de conducir, pero... La pena es que se frenara un pelín Si ya le pudieran... Si ya le pudieran... Coger ese control... Coger ese control... La coche es un camino Venga, venga, vamos ya Que guapo, eh Que curva más chula, tío Bueno, que curva más... Curva, tío Que tramo Has llegado a tu destino Que tramo desigual Bueno, vamos allá La... Serpiente... Seguro que te estás preguntando De qué va todo el rollo de la serpiente y la mangosta, ¿verdad? Si Tú súbete al amarillo Yo al azul Y te lo cuento por el camino Vale Lo malo es que este va... Este... No me gusta Don Prudhomme y Tom McEwen te suenan, ¿verdad? Eran pilotos famosos de la NHRA en los años 70 Y mantuvieron una sana rivalidad durante años Ah... Don fue campeón de la National Hot Rod Association cuatro veces Y miembro del Salón de la Fama del Automovilismo Le apodaron la serpiente Y Tom McEwen fue otro piloto de aceleración Que ganó el campeonato estadounidense de la NHRA Ambos se ganaron el título de pilotos de renombre Ambos se enfrentaron en los campeonatos estadounidenses a lo largo de los años Y se encontraron en numerosas ocasiones Lo que provocó una rivalidad amistosa entre ellos Ah, bueno Mattel propuso sacar una serie de juguetes Basados en la rivalidad entre la serpiente y la mangosta El patrocinio de Hot Wheels les llevó a sacar mil juguetes de carreras de aceleración Guau Un poco como Hot Wheels, macho Yo eso no lo sabía Por aquel entonces, Hot Wheels sacó todo tipo de nuevas líneas Hombre, este está guapo, eh Tenía sets como el Road Runner y el Big Belter Que lanzaban coches con gomas elásticas El Big Belter podía hasta detectar pistas que empezaban con un salto ¡A que mola! Pues sí Fueron un éxito rotundo y lograron que tanto Hot Wheels como las carreras de aceleración alcanzasen nuevas cotas de fama Sí, sí, la verdad que... Los Heavyweights fueron diseñados para ir más rápido en las caídas libres Y los Seaslers tenían pequeños motores a pilas, por lo que no necesitaban lanzador Dios, chaval, qué huevo Ya estaban ahí como un poquito dando la radio control Y un nuevo diseñador llamado Paul Tam empezó con diseños de seis ruedas como el Six Shooter y el Open Fire Sé que no es realista, pero venga ¡Seis ruedas! ¡Cuántas ruedas! Pues hombre, saldría un poquito caro Si fuera de verdad No contentos con eso, los de Hot Wheels siguieron innovando sin parar Por ejemplo, añadiendo patrones impresos tampografiados a los coches, algo que nadie más hacía Luego tenías el Hot Wheels Collector's Club Kit, que podías enviar por correo para que te enviasen el Boss Boss, el Heavy Chevy o el King Kuda Todos con capotas abiertas, sopladores de sobrealimentación enormes y pintura plateada ¡Ay, qué chulos! Ojalá me hubiera pillado a mí esa época Y haber tenido dinero para poderlo, o de haberlo comprado, ¿verdad? También ¿Sabes qué? Tanto hablar de carreras de aceleración me ha dado una idea Y tener dinero para comprarlo, ¿verdad? Los coches del conjunto original Snake vs Mongoose estaban impulsados por gomas elásticas Estos... Estos no ¿Qué tal si los probamos con una carrera de aceleración? Sí Vale ¡Vamos allá, Hailey! Yo quiero comprobarlo ¡Qué guapo, tío! Veamos si esa serpiente muerde ¡Venga, vamos! ¡Dale, Gaña! ¡Woohoo! ¿Cómo... cómo... ¿Cómo... cómo... ¿Dónde te ha ido, eh? ¡Hombre, este está guapo, eh! Este va a... Este está chulo, tío Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Pero... este muero un montón ¡Viene un bucle! En realidad estos no son rectos ¡Hay que mantenerse entre las líneas blancas! Bueno... No hay maldad ¡Con eso termina nuestra lección sobre la Fuerta Tentrípeta! ¿No era Tentípeta? ¡Vamos! 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 ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Está claro que te he dejado ganar! ¿A quién más le voy a dar las llaves del riprod? ¡Qué guapo, tío ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! por favor dónde está el coche donde está el coche dónde está el coche es que yo no los veo coches todo el coche es Sí, pero ¿dónde? Bueno chicos, pues nada, esto es todo por ahora, espero que os haya gustado, seguid